¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Por fin! ¡Vamos a hablar contigo! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¿Dónde estáis? ¿Vosotros estáis en Madrid? Pues estamos en Madrid, sí. Este año seguimos todo desde aquí, que está la cosita complicada para ir a Malmo. Bueno, ahora ya mejor, pero a nivel de accesibilidad es complicado, sí. ¡Hola! ¿Qué tal? Perdón, que me he incorporado ahora, que estaba con Neurodrama. Encantado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo? ¿Hasta la final de Irlanda? Hoy no estoy. Hoy estoy, no existo. Disociado. Disociado porque no me he dormido nada, la verdad. No pude dormir. Se fueron todos de fiesta y yo dije, yo no pude. Me quedé en la habitación, pero mirando hacia arriba, en la cama. Sí. Literalmente, he dormido un par de horas y ya enseguida me he levantado porque tenía que hacer alguna cosa. O sea que aún me falta dormir. Y una vez duerma, igual empiezo a entender las cosas, pero por ahora es muy guay, claro. Oye, muy fuerte. O sea, es la que más se está mencionando. La gente dice que ha crecido muchísimo con la puesta en escena y súper viral la actuación. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es una locura que la gente la, no sé, que la coja en una actuación tan compleja porque podía haber ido como ha ido o al contrario, ¿no? Muy mal. O sea, realmente es como, es... Y lo tenía muy claro, ¿no? Que iba a ir a un lado o a otro. No, no, no sabía, pero no iba a quedarse en medio, obviamente, ¿no? Pero que haya ido tan bien es una locura. Sobre todo porque, claro, la verdad es que ha sido bastante intenso estas semanas aquí. Los ensayos han sido muy intensos y hemos sido muy perfeccionistas con todo hasta el último minuto. Entonces, claro, que, bueno, estos últimos tres meses también y que haya ido bien, pues es una locura. Lo que ha pasado es que ha unido al grupo aún más. Ya, si éramos familias, así que somos como... Porque ya no hay nada a lo que preocuparse, ¿no? Ya es simplemente hacerlo bien, no hay... No tenemos nada que cambiar, simplemente enfocarnos en ellos y en... Y en... Y en... Vaya, disfrutarlo, ya. ¿En qué momento entras dentro de esta propuesta? Pues yo entré... A mí me llamaron para producir el videoclip en Londres y... Y nada, lo produje. Y es cuando me di cuenta que no había una propuesta para la escenografía, no había equipo. Quedaba poquito, ¿eh? Para la entrega de... A la SUVT, así que... Hice mi propuesta y le gustó mucho. Y... Y así pasó. Y me dieron rienda suelta para todo, así que... He tenido mucha suerte, sí. ¿Y qué tal es trabajar con Bambi? Cuéntanos. Con Bambi, pues es una pasada, porque lo tiene todo muy claro. Es decir, siempre ella sabe lo que es, quién es... Y lo que quiere predicar. Entonces... Es una pasada trabajar con alguien que tiene las cosas claras. Normalmente depende del artista. Hay artistas que se dejan llevar mucho. Otros que... Obviamente tienen una identidad propia muy fuerte, como es Bambi, ¿no? Entonces... Es un lujo, claro. Sí, sí, sí. Obviamente... Dime. No, no, dí, dí, dí. Sí, no iba a decir que... Evidentemente, con Bambi lo guay es que el 90% de la actuación es ella, ¿no? Es sus expresiones. La interpretación, todo, sí. Eso es lo importante. Si veis el standing, seguramente no pensaría en lo mismo. Porque al final es... ¿no? Lo importante para mí es esos primeros planos, ¿no? Entonces, vamos, jugamos 100% con su interpretación y con el fuerte que tiene, que es esa. Exacto. Siempre se habla en España, ya es como una broma recurrente, del PDF que se manda a la UER con toda la documentación, toda la propuesta. ¿Cuántas páginas tiene vuestro PDF? Creo que tenía 25 páginas. Ah, bueno, pues no tantas. Podrían ser más. Podrían ser más, pero al final... Nosotros la ruta que cogimos fue... Claro, no. Es que cuando... Yo lo que pienso es cuanto más detalles... O sea, hay que ser un poco pícaro, ¿no? Y cuanto más detalles, quizás peor se lo van a tomar. En este caso, en la SVT, tienes que darse un poco de libertad, un poquito de libertad. Tienes que sugerir, ¿no? Más que decir, quiero exactamente este render que te voy a mandar de iluminación, lo replicas. Porque entonces estás cerrándote a posibilidades, ¿no? Porque ellos son los que van a saber. Y eso pasa así, claro, en cualquier show, ¿no? Y tienes que sugerir, tienes que saber. Obviamente, a nivel de realización sí que fue todo más cerrado, pero con un poco de libertad. Porque al final, quienes van a trabajar en la propuesta son las SVT y son los que van a tener que... Los cientos de personas que tienen allí, tanto de iluminación como de realización, da igual, ¿no? Todo el equipo. Tienen también que meterse, son los que van a trabajar en la propuesta. A mí si me dan una... Imagínate, ¿no? Como director, si me viene un artista y me dice, esto es lo que quiero con todos estos planos, ¿vale? Es exactamente esto. Me lo haces, pero ya te lo he dicho. O sea, no tienes ninguna libertad porque te he dicho exactamente lo que tienes que hacer. Bueno, es un poco un balance, obviamente. Hemos pedido todo súper milimetrado, pero también un poco eso, más sugerir que obligar. Porque entonces no deja libertad a los creativos aquí que también tienen que trabajar, claro. En los segundos ensayos, en el jury show, tuvisteis un eurodrama, las velas no se encendieron. ¿Cómo se aborda ese rol en el equipo y qué tenéis que hacer cuando ese tipo de cosas pasan? Pues yo me puse fatal, obviamente. Estaba en la green room, pero al final, bueno, hicimos lo que pudimos y fuimos a pedir una repetición, pero este año no nos dejaron y fue un no rotundo. Pero bueno, nosotros insistimos y fuimos, vamos, peleamos lo máximo, pero al final no se pudo. Igualmente, bueno, la... Por suerte, puede ser, no sé, se filtró la actuación anterior, que sí que funcionaban las velas, así que bueno, ya se entendía, ¿no? Y obviamente, después, al final es un drama, pero dura muy pocas horas porque al día siguiente hicimos la actuación otra vez y sale perfecto, ¿no? A nivel del ensayo, ¿no? Lo que ocurrió es que fue el primer ensayo con público, entonces el prop es inalámbrico y, claro... Con todos los móviles, en el público, la conexión no funcionó. ¡Anda, qué fuerte! Y la frecuencia falló y, nada, simplemente hemos, bueno, buscaron otra frecuencia que estuviese libre para los siguientes ensayos. Si un fallo vaya de su parte, pero obviamente sí es duro, ¿no? Verlo porque encima fue la primera vez con público y todo lo demás funcionó muy bien, Bambi estuvo muy bien y ver que no funciona. Incluso se lo anoté a Bambi, ¿no? En la actuación se nota que cuenta y dices, ostras, estás en la Green Room sufriendo, pero bueno, ya ha salido todo bien y estamos muy contentos. Mencionabas la filtración, ¿cómo estáis lidiando los equipos de cada país con las filtraciones? Porque está siendo tremendo. Se han filtrado mucho. Sé que se filtró Ucrania, el nuestro, y Oli puede ser algo, pero no... Prácticamente todo. Chanel, bueno, también algunas que eran como, aunque no sean candidaturas, pero también se filtró. Sí, es que no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. Luego también nos dimos cuenta ya cuando se había hecho bastante grande, tenía muchísimas visitas y era como, bueno, obviamente el equipo de redes y yo tal, entramos a ver qué había, ¿no? Y obviamente los comentarios eran muy buenos, entonces, bueno, lo dejamos pasar. La IBU tiene que, ¿no? Son ellos quienes tienen que arreglarlo, no nosotros. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, si lo han tirado ya o no, me imagino que no, ahora ya no tiene sentido. Sí, creo que sigue por ahí, sí. Pero bueno, que no nos... Nosotros estábamos muy positivos, entonces no queríamos que una filtración nos manchara la experiencia. Estábamos... Hemos trabajado tan duro que ya... Y esa tos no está... Por lo menos no ha fallido nada. Más o menos, estaba al 95%. Entonces, no nos preocupamos, la verdad. ¿Qué sensaciones tenéis de cara a la gran final? No sé si os afectan las apuestas. Si creéis que os puede pasar factura de algún modo, ciertas declaraciones de ayer de Bambi en la rueda de prensa. Bueno, pues no tenemos ninguna... O sea, por ahora expectativas. Ya haber pasado a la final ya es un logro para Irlanda, sobre todo, ¿no? Obviamente estamos súper contentos porque el cambio este año ha sido bastante grande. Ellos nos han dado de libertad completa. No me han dicho que no a nada. Obviamente el presupuesto tiene sus límites, ¿no? Pero vamos, como cualquier otro proyecto. Pero aparte de eso, no ha habido, vamos, ninguno. Ninguno. Entonces, ha sido súper fácil trabajar con ellos. Me he perdido la pregunta, la final. No, no tengo... No sé, va a pasar a la final. Ya está, no hay más. ¿Qué puesto creéis que os van a poner en la primera parte de la final? Pues ni idea, la verdad. Yo creo que al final lo bueno que tenemos es que... También el snippet para el recap que hemos elegido es bastante diferente. No sé, no creo que nos afecte mucho. No lo sé, ya veremos. Ni idea. Me da un poco igual, la verdad, no nos pongan ahora mismo. Claro. Llega un momento en que... Van con las de veros superezas, o sea que... Sí, sí, sí. No tenemos miedo a nada, simplemente queremos disfrutarlo y ya está. Nosotros sabemos que el trabajo está hecho. Que era lo que queríamos y está cerradísimo. Que era mi intención cuando propuse la propuesta. Cuando hice la propuesta, mi idea era cambiar lo que había en la... Porque había evidente actuación de la RTE y sabía que podía hacer, podía sumar. Entonces, el trabajo se ha hecho. Estamos súper contentos. He visto que ha funcionado, así que estoy súper contento. Estamos todos, el coreógrafo también, todos y Bambi, súper contentos. Porque hemos... Ha sido muy intenso el trabajo, o sea, no ha sido... Ha sido súper intenso. Y ya está. Es que ya está. De pasar a la final ya es historia para ellos, ¿sabes? Pues sí. El talento español está, bueno, triunfando muchísimo este año en Eurovisión. Tanto encima del escenario como detrás, porque estás tú como representante también de Irlanda. Pero es que también está Javier Pajeo, luego Nebulosa como España y Megara por su parte en San Marino. A ti... Y Chanel. Y Chanel, bueno, en el Opinio, es verdad. A ti, Sergio, ¿te gustaría participar en el Benidorm Fest de alguna manera, en el próximo Benidorm Fest? ¿Es que lo están preguntando mucho por aquí? Sí, es un sueño. O sea, todo es un sueño para mí. Al final, Eurovisión para mí siempre ha estado ahí como un guilty pleasure. Es decir, lo que quiero hacer es como un sueño, pero... Lo veía lejos, obviamente. No lejos, pero como que todo de repente ha coincidido. Todo ha... Si se ha alineado los planetas para que esté aquí. Claro, me encantaría cualquier proyecto que se ponga por delante. Yo lo... Si encaja, lo cojo con muchísimas ganas. Claro que sí. Me encantaría. Pues muchísimas gracias, que tampoco te queremos quitar mucho tiempo, que sabemos que estás ahí a tope. No, no. Estoy viendo lo que estoy muerto, porque no he dormido nada. Tengo algo comido, o sea, la ansiedad, todo. Así que... Sí, te dejamos descansar. Está valiendo la pena, ¿eh? Todo ese cansancio que está quedando todo... Estamos súper contentos. Y yo no quiero que se acabe, la verdad. Ya empieza el bajón a entrar de las amistades que hemos hecho con otros países. No sé, es como... Es complicado explicar cuando estás dentro, la verdad. Sí. Bueno, vosotros lo habéis vivido ya, ¿vale? Más veces. Pues muchísima suerte y estamos orgullosísimos de que estés detrás de la candidatura de Irlanda. Qué guay. Gracias. Puro cine. Espero que el viernes... Bueno, el viernes también, el sábado. Y ya está, que os quedéis con eso, con la actuación y con la película que hemos montado, ¿no? Sí. ¿Va a haber algún cambio de cara al sábado o, bueno, se tiene que mantener todo más o menos igual? Sí, 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 se han tocado. Es todo igual. Bueno, salió muy bien ayer, así que con suerte sale todo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es muy guay, porque hemos visto los ensayos de Bambi como los tres puestos en fila y es que son idénticos. Está todo súper, súper bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio online por algún lado? Sí, 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 está oportuno. Búscalo, búscalo. Qué guay, yo no quiero ver eso. Vale. Porque a mí me quitaron los... Obviamente me pasaban el link de actuación, pero ya como a 24 horas o menos se elimina. Y como que ya empecé a no grabarla, porque antes la grababa, tengo los standings, todo. Claro. Pero en algún momento, bueno, no lo voy a publicar yo, pero para tener de recuerdo al menos. Y qué guay, pues lo buscaré. O mandármelo, mandármelo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Chao. Un placer. Un placer.